gente el día de hoy estamos aquí con C3 y Sam en el examen sumativo acabo de ver un joven postulado no quiere salir no quiere salir ya no nos vamos a obligar ya acá no hacemos el poniendo cicleros ni nada muy bien acompáñame el día de hoy vamos a hacer acá un recorrido con todos los chicos a ver qué caritas podemos encontrar ya encontramos algo y le regalamos sus libros y módulos cicleros cicleros anímate no quiere hacer la entrevista y como podemos ver acá todos los chicos han venido con su padre de familia para rendir un buen examen de misión apoyados pues por ustedes más queridos vamos a ver a quién nos encontramos muy bien que te vaya muy bien vamos sigamos por acá no acá no vamos a hacer exponiendo gente ya les deseamos que le vaya muy bien ahí a joven ¿cuál es tu nombre? muy bien ahí está la gente nos la gente nos reconoce la gente nos reconoce con Isaac Newton somos Isaac Newton y Bachi Met de la Newton de la Newton de la Newton de la Newton yo estoy buscando a mis alumnos como es virtual no los encuentro ya no sé quizás ellos sí ellos me conocen claro me llaman Bachi Met me están choteando como me choteó ella igualito a ver a qué carita cuando estemos por el examen para el examen de admisión bien muchachos para el examen de admisión no se olviden traer sus cositas ya su ficha su DNI importante DNI lo que siempre se olvida a los alumnos es el DNI pero si tú te olvidaste tu DNI no hay problema no hay ningún problema solamente te acercas a la puerta principal y ahí te van a tomar tus datos ahí te ponen tu huella tu firma te hace un escáner total y en caso te olviden de ir ven para acá compañero pega compañero si ya no estás como el pueblo de no quiere venir el compañero hay un gran profesor ahora estudiante de ciencia de la comunicación ya Jonathan muy bien porque somos Bachi Met en Cepre Isaac Newton en Cepre Isaac Newton primero tu ingreso ¿verdad? así es Bachi Met primero tu ingreso Cepre Isaac tu ingreso es nuestra prioridad listo listo ok 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 bueno estamos ahí con Cepre Isaac con la gente con el pollito IN así es no es instituto nacional por si acaso es Isaac Newton Isaac Newton ya la cola sigue avanzando sigue avanzando la cola sigue avanzando ella está que hace su negocio con las micas con los lápices que más con el borrador con el tajador yo me acuerdo que usaba tres lápices me acuerdo tres lápices ¿asó? para no estar para no estar tajando así tajando lápices tres lápices ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque hay una carita conocida carita conocida a ver a ver la gente está llegando desde muy lejos muy lejos mujeres al otro lado mujeres cabello recogido cabello recogido cabello recogido no, no para el segundo sumativo no es para otro tipo va a ingresar va a ingresar va a ingresar va a ingresar seguro de sí mismo el chico ¿quién tenemos el gusto del día de hoy? Eduardo Eduardo es un joven futuro ingresante a la carrera de Civil Civil Ingeniería Civil es una carrera competitiva muy bien mira en esa carpa que está allá color verde ahí te acercas y te voy a dar tu módulo para que te prepares más para tu segundo examen sumativo ¿está bien? las claves también vamos a dictar ¿por qué? porque gente el primer sumativo quien salga el primer puesto que lo vas a dar no te asegura el ingreso porque viene el segundo sumativo vale, presente el otro el otro vale 60 60% me imaginaba ya muy bien que te vaya muy bien listo suerte amigo ahí estamos ya regalé dos módulos se acercan la salida la salida ahí vamos a estar ¿ya? tal vez compro tal vez compro el examen tal vez compro el examen el examen filtrado examen filtrado quien me quiere vender tu examen luego que sale tal vez compro el examen también claro pero ahí he visto que te piden prestada para que salgan copia acá no acá te vamos a comprar el examen así es pero no sabemos quién será el afortunado que te va a comprar el examen el tío Sefre y sale ya vamos vamos al último al último a ver a ver a quién nos encontramos como si compre lápiz borrador tajador lápiz técnico 2B 2 soles te piden 3 adentro te piden 3 3 lápices te piden adentro compra tu lápiz técnico 2B no mentira ya ya vamos a seguir ofreciendo aquí a la gente no se olviden lápiz técnico 2B ya ahí está muy bien compren su borrador borrador tajadora tajador se rompe la punta ya no sabe que hacer y así vamos a seguir buscando a más postulantes bien nos vemos nos vemos gente